Tres razones por las que deberías mirar la película Extraordinario. Siempre he valorado tener amigos que me recomienden películas, porque así incremento de manera notable las posibilidades de encontrarme con este tipo de historias fabulosas de principio a fin. Historias que te hacen reír, llorar, incluso temblar, y te garantizo que lo vas a hacer. Mi nombre es Marcos Montivero y soy el creador de Autoestima Ninja. Si te gusta este video, suscríbete, hace clic abajo donde dice suscribir, y luego hace clic en la campanita, así te llegan las notificaciones a tu celular o a tu email, y no te perdes ninguno. Entonces, ¿por qué deberías mirar Extraordinario? Número uno, esta película pone de manifiesto un problemón de nuestra sociedad actual. Y cuando digo sociedad actual, quiero que sepas, quiero que recuerdes que vos, yo, generamos también dicha sociedad. Nosotros co-creamos este ecosistema que muchas veces lo criticamos como si nosotros estaríamos afuera, como si no seríamos parte de la sociedad, estamos aparte de la sociedad. Y eso no es así. Nuestros pensamientos, como yo pienso de un vecino, como yo pienso de mi jefe, qué es lo que yo creo de mi compañero de trabajo, de un compañero del club, de mi familia. Mis pensamientos también influyen en esta sociedad, mis pensamientos y mis acciones. Soy el señor Tushman. Y te puedes reír, Tushman. Es muy gracioso. Entonces te decía que la número uno es que pone de manifiesto un problemón de nuestra sociedad actual. Te cuento una cosita. Cuando yo era chico, sufrí abuso emocional en el colegio. Hoy se le dice bullying, un término muy top, pero que bueno, gracias a ese término se puso de moda. Y sinceramente esta es una de las cosas más horribles que le podés hacer a una persona. Ese hostigamiento mental a una edad tan breve es muy, muy difícil de manejar. Imaginate lo siguiente, para ponerlo un poco en perspectiva. Si vos, como adulto o como joven, te pones mal porque alguien te dijo algo o porque te dijo una cosa pero sabes que te quiso decir otra o simplemente porque cuando necesitabas a esa persona que vos muchas veces ayudaste esta persona hizo como si no existías. Ok, ahora multiplicá ese sentimiento por un millón y vas a tener lo que significa ser víctima de bullying durante 3, 4, 5, 6 años. Sentirte separado, sentirte diferente, excluido, es destructivo, destructivo, para nuestra psiquis. ¿Por qué tengo que ser tan horrendo? No quieren hablar conmigo. Y es porque soy diferente. Yo, al igual que muchos otros, había creado estrategias para sobrevivir a ese estanque de tiburones llamado Sociedad Hipócrita, Supremacista, Exitista, Homofóbica y Xenófoba. Dichas estrategias me llevaron a una fuerte codependencia, baja autoestima, miedo al rechazo, control, manipulación, autoboycoteo, miedo y un sinfín de disfunciones emocionales más. Esta película te conecta con eso, con la esencia de lo que es sobrevivir a una sociedad profundamente enferma. Su hijo borró a Ogi de la foto. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que nos desvivamos por cualquier persona? No podemos herir los sentimientos de nadie. Número dos. Nos plantea preguntas incómodas justo frente a nuestras narices. Acá hay algunas de las premisas, algunas de las ideas o preguntas que te vas a encontrar en esta película. Si la escuela no nos enseña a ser amables e inclusivos, ¿qué está enseñando? O sea, ¿para qué está ahí? ¿Qué enseña? Y no, lamentablemente cambiar una O por una E no sirve de nada, porque el problema no está en la gramática, sino en nuestro corazón. La comida aquí está bien para hacer de escuela. O, ¿tú comes comida especial? Nos hace pensar cuál es la historia detrás de un chico conflictivo. ¿Cómo serán sus padres? ¿Cómo lo tratarán en casa? ¿Lo habrán violado? ¿Le pegarán? ¿Lo exigirán demasiado? ¿Lo abrazarán? ¿Sentirá el apoyo de sus padres? ¿Cómo puedo hacer para ser buen padre o buena madre con todos mis hijos o mis hijas? ¿Estoy tratando de criar un hijo perfecto o un hijo feliz que sea un buen ser humano? Y número tres y última razón por la que deberías mirar esta película. Todos somos importantes. ¿Siempre podemos mejorar? Y sin importar quiénes seamos, invariablemente podemos dejar una huella. Ok, alerta de spoiler. Yo te diría que no sigas viendo, escuchando este video si no viste la película, porque voy a dar datos concretos que se ven en la película. Yo te recomiendo que en este punto guardes el video o te lo compartas, no sé, en alguna red social o te lo envíes por email, por whatsapp o lo que fuese. Y veas la película y luego vuelvas y termines de ver este video. Vamos a ellos. Para este punto, te cuento brevemente qué saqué de cada personaje. Por lo menos de los personajes que yo considero relevantes, que me dejaron un concepto que se puede llegar a aplicar en nuestra vida. Escúchame Oge, creo que ese niño es un idiota, pero si alguien le insulta, tú te defiendes, no le temas a nadie. ¿Por qué susurramos? Porque le temo a mamá. El señor Tushman, el director del colegio, demuestra una serenidad y empatía sublime al hablar con los padres de Julián, el niño rico que agredía constantemente a Oge. Y de igual forma, más de una vez pone de manifiesto su liderazgo firme y amoroso. Por ejemplo, cuando recibe la amenaza de dichos padres diciéndole que ellos tienen amigos en el consejo escolar. Tushman no reacciona a esto. Fíjate que se reclina, exhala, piensa, empatiza y luego responde de forma amable, pero firme. Después de todo el dinero que le hemos dado a esta escuela. Tenemos amigos en el consejo, señor Tushman. Pues yo tengo más. Él prioriza sus valores y no cede ante la presión. Para mí, Tushman no solo es un ejemplo de empatía, sino de un buen liderazgo firme y amoroso. Pero por sobre todo entiende que no es necesario ser agresivo para ser firme y poner un límite. Señora Alvans, alguien no puede cambiar como luce. Pero podemos cambiar como lo vemos. Olivia nunca sintió el apoyo de sus padres. Simplemente no quería hacer una carga más para ellos. Y dentro de todo este contexto, su amiga de la infancia le deja hablar sin dar ningún tipo de explicación. Te he escrito como mil veces. ¿Cuándo volviste del campamento? Hace dos semanas. Lo siento, he estado como loca, ¿entiendes? Bien, ¿qué aprendemos de esto? Justamente lo que ella hizo. Luego de intentar hablar y no obtener ninguna respuesta de su amiga, simplemente se enfocó en ella. Volcó su atención a sus actividades, provó cosas nuevas y se abrió a las experiencias que le ofrecía la vida. Y el problema, ¿cómo se resuelve? Me estarás preguntando vos así, así como dije, ocupándonos de nosotros mismos y dejar el resto en manos de nuestro poder superior. Cualquiera sea tu entendimiento de este poder superior. Señor Brownie, ¿qué más podemos decir de un profesor que aprovecha sus clases no solo para enseñar lo que debe, sino también para imprimir mensajes de bondad, empatía y amor en sus alumnos? La verdad que un genio por donde se lo mire, bienaventurados sean dichos maestros o dichos profesores. Y si vos sos maestro o profesor, profesora, maestra y tenés este tipo de prácticas, me encantaría que me dejes un comentario y que me cuentes cuál es tu experiencia o algo que me quieras contar sobre alguno de los alumnos. Porque yo también he dado clases eventualmente y es muy lindo cuando un alumno te dice que lo ayudaste, que sirvió para algo o te viene a hacer una pregunta muy, muy, muy personal que ni siquiera se animaría a hacérsela a su mejor amigo. Entonces, si tenés algún tipo de historia de estas, con gusto, con gusto te la voy a leer. Si tienes la opción de tener la razón o de ser gentil, elige la gentileza. El siguiente personaje es Jack, el mejor amigo de Ogi, que nos enseña que debemos estar en paz dentro de nuestro corazón y en nuestra mente para poder ser congruentes. Que lo que pienso, lo que digo y lo que hago estén en sintonía. Y por supuesto, jamás actuar por presión de un grupo o por miedo a su desaprobación. ¿De veras quieres ser pareja de ese monstruo? Sommer, al igual que otros personajes, se da cuenta que quería tener mejores amigos. Se dio cuenta que ya no resonaba con ella la crítica destructiva, el maltrato y el daño. ¿Saben qué habrá pasado? Tal vez Jack tocó a Ogi y no se lavó las manos a tiempo. Y por fin le dio la plaga. No es lindo que digas eso. ¿Qué? Es lo que dicen. Y la verdad que no importa qué edad tengas vos, te garantizo que vas a estar en este mismo dilema eventualmente. Mi recomendación, seguí tu corazón. Miranda, su historia nos dice que jamás es tarde para pedir perdón, arrepentirse y tratar de reparar el daño realizado. No siempre estos factores, ¿no? El factor de pedir perdón, de tratar de reparar el daño realizado, no siempre va a ser de fácil acceso. Pero sí nosotros siempre podemos actuar 100% de forma sincera y quedarnos en paz con nosotros mismos. En este punto te recomiendo muchísimo, muchísimo que leas El Perdón, el libro El Perdón de Khazar Hian. Y para ir cerrando este video, te quiero compartir brevemente el pensamiento de Beecher que dice La grandeza yace no en la fuerza, sino en el uso correcto de la fuerza. Aquel o aquella cuya fuerza tenga más corazón es quien más fuerza tiene y quien más gente atrae. De corazón te deseo, no solo que disfrutes esta película, sino que como diría el señor Brown, puedas vivir acorde a sus preceptos. Mi nombre es Marcos Montivero, espero muchísimo que te haya gustado este video, que me dejes un comentario, que lo compartas con tus amigos. Si no viste la película, de vuelta, de vuelta te pido que la mires y vuelvas a dejarme un comentario porque la verdad que me interesa mucho. No es solo para que me dejes un comentario en mi video, si querés dejarlo, si no, no, no pasa nada. Pero realmente son cosas que a mí me interesan, son cosas que yo vivo, vivo en mi vida. Yo, gracias a este tipo de cosas, he mejorado mi vida, mi bienestar, he podido abrazar a mi mamá, he podido estar cuando me necesitan, he podido ser un mejor amigo, he podido sanar viejas heridas. Y eso no significa que soy perfecto, sigo aprendiendo y sigo mejorando, pero voy aprendiendo a vivir y por eso valoro tanto todo esto. Nada más, espero que te haya gustado y te dejo la última frase que quizás es lo más lindo que saqué, que dice Si puedes elegir entre tener razón y ser amable, elige la gentileza. Chao, chao. Nate, ¿puedes dejarnos solas? Nate, ¿qué están diciendo allá abajo? Amigo, ellas están diciendo muchas cosas y no es asunto nuestro. Veamos tu mundo de Minecraft, porque quizás debamos mudarnos a él. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.